Vamos a ver lo que sucedió detrás y delante de cámaras de la carrera de Botargas. ¡Ay, no! ¡Qué feo, eh! El viernes pasado, el mundo entero vivió otra apasionante jornada del Rally de Botargas de todo un show. Juntos, fuimos testigos del drama, el sufrimiento y la polémica. Pero existieron momentos de crucial importancia que marcaron este evento para siempre. Y que gracias a nuestro equipo de investigaciones especiales, quedarán al descubierto de una vez por todas. Por segunda semana consecutiva, la rivalidad entre equipos se hizo presente. Y esta vez, Memo Martínez se puso más picante y explosivo que nunca al confrontar a los guapayas... No, 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 ¿cómo se llaman estos? ¡Ah, sí! ¡Al confrontar a los destrampados! ¡Ah, qué payasos tan mañosos! Este Rally se puso más salvaje que nunca, Pues nuestro pachoncito y adorable, cuyo vengador, fue maltratado, maniatado, ultrajado por ese tal Frank. Que no conforme con despojarlo de su inocente cabecita, comenzó a montarlo en plena competencia. Y hasta con manotazos incluidos, al estilo de... ¡Dime, vaquero! Advertencia, las siguientes imágenes pueden ser perturbadoras y lastimar susceptibilidades. Se recomienda discreción. Sabemos que estas imágenes causan indignación, pero eso no es todo, amiguitos. Porque el equipo de Enamorándonos jugó más sucio que nunca. Y por fin, después de horas y horas de análisis de video, en nuestro equipado centro de investigaciones, pudimos descubrir la trampa con la que el pollo amoroso se hizo de la victoria. ¡Así es! Ese pollo escurridizo y mañoso, como buen amoroso que es, ni siquiera completó la prueba. Y aunque esta vez perdimos la batalla, la guerra de Botargas continúa. Y prepárense, porque el nuevo episodio de esta saga promete ser más despiadado que nunca.